¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video. Yo soy Jessica Alba, me da mucho gusto de que estés aquí. Y el día de hoy acompáñame a hacer este set de uñas muy elaborado con mucho 3D. Así que vamos a comenzar haciendo la uña del dedo meñique toda, toda, toda con acrílico cover o no. En este set de uñas no todas van a llevar el mismo diseño, así que solo voy a repetir este patrón de llenar toda la uña con un solo acrílico cover o nude en la uña del dedo meñique y en la uña del dedo anular. Así que para que no se haga tan tedioso el video o tan largo, vamos a saltarnos a la siguiente uña que es un diseño más distinto. Vamos a estar llenando también toda la uña con un solo acrílico, pero este acrílico que estoy utilizando es un mix con glitter y unos ligeros toques como de ala de ángel o papel vidrio. Es como un material muy tornasol, son pequeños pedacitos, o sea tampoco no está tan poblado el glitter. Pero lo voy a estar aplicando en toda la uña, recuerda que cada vez que vayas a utilizar un acrílico que tenga decoración, no importa que sea un mix o que sea puro glitter, este siempre debe ir encapsulado, ¿vale? No vayas a hacer toda la uña hecha de puro acrílico mix o con glitter. No hay que colocar demasiado la capa del acrílico con decoración, ya que vamos a estar encapsulando. Y ahora vámonos con la siguiente uña donde vamos a estar haciendo un degradado con el mismo acrílico con decoración que acabamos de colocar. Una vez más, recuerda que cuando vayas a hacer, y más ahorita, más cuando vayas a hacer un degradado entre acrílicos, siempre deja estas capas muy delgadas. ¿Esto por qué? Porque este también se tiene que encapsular, pero recuerda, o sea, si tú haces toda la uñita, todo el diseño de degradado o de barrido, y no proteges con acrílico transparente, o sea, no lo encapsulas, a la hora de empezar a limar, este diseño se te va a ir todito. Así que por eso es importante estar encapsulando. Pero pon mucha atención porque este encapsulado empieza a partir un poquito arriba de donde ya está el degradado. No estoy encapsulando toda la uña, o sea, hasta zona de cutícula. Por esta razón, cuando estás haciendo el degradado y ya estás colocando el acrílico que va hasta arriba, en este caso que es el cover, siempre se deja esta parte un poquito más gruesa. Pero bueno, vámonos ahora sí con el diseño. Vamos a comenzar con la uña del dedo meñique. Y en esta uña vamos a estar haciendo un francés. Así que voy a estar colocando con esmaltado morado. Usa el tono que tú quieras, yo quiero utilizar uno que sea un poquito similar al que estoy haciendo, ¿vale? Recuerda que es un poquito complicado estar también encontrando el tono exacto de colores entre los glitter, el glitter que ya está separado, el glitter que ya viene mezclado con acrílico y también el color que tú puedas complementarlo con los esmaltes. Pero vamos a estar tratando de buscar colores más similares. También ten muy en cuenta a la hora de hacer algún francés, esto haciéndolo de la manera con esmaltado. Que siempre para que se te facilite más es marcar la altura hasta donde quieres que esté el francés, o sea, la sonrisa, esta como pancita que está como en medio, vamos a marcar una ligera línea y a partir de ahí ya es muchísimo más fácil estar sacando las líneas que nos lleven hasta la zona de encastres. Siempre trata de utilizar, por favor, un pincel liner, esto te va a ayudar a mejorar los trazos y a ser un poquito más precisa a la hora de estar haciendo el francés. Pero bueno, yo este francés lo estoy cubriendo con un poquito de glitter, pero este glitter, este efecto azúcar, es como un tono como blanco, como transparente, ¿vale? No te lo puse en cámara, pero recuerda que cuando vayas a hacer un efecto azúcar, siempre este efecto azúcar se tiene que colocar sobre un esmalte que esté fresco. Ya cuando haya salido completamente seco, ya lo sacudes bien y ahora sí, como ahorita, estamos colocando las decoraciones, en este caso esta bonita flor en color morado. Y como puedes darte cuenta, yo estoy utilizando ahorita gel de construcción para colocar estas decoraciones, pero tú puedes utilizar el método y la herramienta que más se te facilite a ti o la que más te acomode. Ten en cuenta que también dependiendo de qué tipo de decoraciones es el método que se te puede facilitar más al colocarlo. Y si quieres saber, cinco formas diferentes de colocar decoraciones sin desprendimientos, todo tipo de decoraciones. Tengo una clase gratis que te la estoy dejando justo ahorita en la esquina superior derecha de la pantalla para que vayas y la cheques. O también te la voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información de este video un link para que vayas y lo cheques. Ya cuando termines de ver este video, ya con más calma, ya puedes ir a ver esa clase gratis. Así como también te voy a estar dejando links que quizás te puedan ayudar a mejorar o a comprender más algunos temas en específico de las uñas. Pero bueno, pasando a la siguiente uña, aquí estoy colocando también unos pequeños cristales. Estos van a ser como el centro de la flor. En esta flor la voy a estar haciendo con puro 3D. Pero si pones mucha atención, este acrílico yo sé que muy probablemente te ha pasado y esto se da muchísimo más probable con los acrílicos de color. Esto que pasa se vetea. ¿Qué significa esto? Como que los dos colores se separan a la hora de tomar la perla. O sea que cuando tú remojas tu pincel en el monómero ya vas a tomar tu perlita de acrílico. Puedes ir notando como la perla como que se separa, como que tiene dos colores diferentes. Normalmente siempre uno es más oscuro que el otro y el otro es como color blanco. Esto es muy normal en los acrílicos de color, ¿vale? O sea, es más complicado que no te pase que a que te suceda. Entonces, el día que tú vayas a aplicarlo bien en una uña, únicamente pones la perlita al revés. Pero en estos casos, para hacer un 3D, créeme que es muchísimo mejor para que el diseño se vea más realista y más bonito. Esto puede ayudar a que los pétalos o la figurita que tú estés haciendo con el 3D le ayude a que tenga como más este efecto de sombras, más realismo. Pero en dado caso que tu acrílico que estés utilizando no lo tenga, puedes tomar el acrílico que tú quieras utilizar y mezclar ambas perlitas al momento de tomarlas. Pero en fin, pasando a la siguiente uñita, voy a estar aquí colocando en el centro, como en una forma un poquito vertical, más decoraciones, más cristales, porque estas las voy a estar rodeando de más pétalos en 3D. El día que estaba haciendo las uñas andaba como en un modo muy floral, así que vamos a poner un montón de flores por todos lados. Ahorita en México es invierno, o sea que las flores, pues como que no se ven tanto, pero este video tú lo puedes ver en cualquier época del año, después ya se viene primavera, y por qué no, también puedes utilizar este set, este diseño para unos 15 años, para el diario también, por qué no, o para lucirlos, por qué no, el día que sea el inicio de la primavera. Aprovechando también quería preguntarles que qué tal les parecería si ya voy subiendo diseños de Navidad. Yo estoy encantada y fascinada con los temas navideños, pero no sé, ustedes también quieren, les gusta ver este tipo de videos con diseños que puedes utilizar en cualquier ocasión para el diario o en fiestas específicas, o también ya nos vamos de lleno con puras cosas de Navidad. Déjame en los comentarios qué opinan sobre este tema, esta pequeña encuesta, para que yo pueda leerlo y tenerlo en cuenta. Pero bueno, pasando ahora sí al último diseño, voy a estar cubriendo de top toda esta uña. Recuerda que esto es en todas las uñas y en todas las aplicaciones que vayas a hacer. Después de haber hecho el limado, hay que limpiar muy bien la uña porque al momento de tú querer colocar un esmaltado o un top, si no lo limpiaste bien, este top o este esmaltado se te va a contaminar y esto qué va a pasar después, que al momento de colocarlo es muy probable y se da más con los tops, que se empieza como que a abrir, o sea, como huequitos en la uña, como cuando la uña tiene como una ligera capa de grasita, pero también esto puede pasar porque ya se te contaminó el top con algún resto de acrílico o el resto de cualquier otro líquido. Entonces hay que limpiar muy bien nuestras uñitas después de limarlas. Pero bueno, tú déjame en los comentarios qué tal te pareció este video, este sería el resultado final, si te gustó regálame tu pulgar arriba, es completamente gratis y me vas a ayudar muchísimo. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, también es gratis, activa campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún contenido. Mándale este video a alguien a quien creas que le pueda gustar o le pueda ayudar. Yo soy Jessica Alba, te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo y un besito, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!